El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, Benito Nací Fernández, dijo que ahora que Morena abrió el debate sobre el financiamiento de partidos, se debería de analizar todo el sistema, el cual debería de contemplar una menor dependencia al dinero público y un régimen más estricto a la corrupción electoral. Si se va a tocar ese tema, y a mí me parece que la intención es correcta, buscar que los partidos dependan menos del financiamiento público, actualmente dependen en casi su totalidad, según sus ingresos que nos reportan, cerca de 100% de sus ingresos es financiamiento público. Recaudan muy poco de simpatizantes y militantes. Benito Nací Fernández, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral y también, López Obrador propone a Juan Ramón de la Fuente como embajador en ONU el miércoles. La presidenta nacional de Morena, Jacob Olevinsky, anunció que su partido analizará reformar el artículo 41 constitucional. Dicho artículo establece que, sin importar cuántos partidos sean, estos recibirán una bolsa equivalente a la multiplicación del padrón electoral vigente por 65% de la UMA, que para 2019 sería 4.700 millones. La revisión que propone Morena sería reducir el porcentaje de la UMA a la mitad. Nací Fernández dijo que con esta propuesta también tendrá que analizarse una donde los ciudadanos tengan una mayor participación en el financiamiento de los partidos, pues actualmente sólo pueden aportar hasta 10% de sus ingresos anuales. El consejero admitió que permitir más dinero privado en la política podría abrir la puerta a la corrupción, por lo que de manera conjunta tendrá que reforzarse el papel de instancias como la FEPADE para castigar por la vía penal a quienes incurran en este ilícito. Lee más, Políticas Oriochón coordinará a la bancada del PRI en el Senado. Justicia concede en amparo a César Duarte contra orden de aprehensión. Justicia pospone en audiencia sobre amparo del exgobernador Eugenio Hernández.